Hola chicos, hoy les vamos a hacer una caminata de exploradores, vamos a ver qué encontramos en el camino y lo que me encontré, a quien fue a Lunita, cortando flores. Son re duras. Qué lindas flores, miren. Huelen rico. Si ustedes las pudieran oler, me van a oler de rico. Les encantaría, ¿no? Son flores del campo. Vamos Lunita. Está muy muy fuerte el viento, así que no sé cuánto vamos a tardar y espero que se escuche mi voz. Amigos, acabamos de ver una lechuza, está ahí paradita y así como ella hay otras aves, un aguilucho, otros pajaritos que están más lejos, pero no pueden volar porque con tanto viento se los vuela y están ahí en la tierra. Vuelan, vengan a ver. Vuelan, vengan a ver. Vuelan. Vengan a ver. Vuelan. Vuelan. Gracias por ver el video. Y andamos en lo que es nuestro lugar, les llamamos nuestro lugar porque en verano, bueno en sí todo el tiempo verano, otoño, primavera, andamos mucho por esta zona. Y por acá vamos a andar. No sé si me escuchan por el viento. Vamos a ver si hay nopales, la vez pasada les hice un video cortando nopalitos, nopales, por si quieren ir a verlo, ahí lo tengo en mi canal. Pero vamos a ver si hay porque tengo ganas de unos huevitos con nopales, de algo. Así que vamos a ver, a ver si hay, no trajimos ningún cuchillo, ni bolsa, ni nada, pero por si hay para la próxima venimos preparados. Así que vamos. Ay qué linda está. Qué linda, parece, no sé, parecen los pompones, los pompones. Bueno, a ver, vamos a ver por dónde, por dónde subo, para ver si hay nopalitos. Miren qué lindo que se ve esto, y con el reflejo del sol. Ya, y miren, estos están tiernos. O sea, acá para una ensalada hay. Porque la vez pasada, la vez pasada que andábamos por acá, vinimos y estaban, o sea, eran como estos, que son duros, que no se pueden comer. Pero estos, que son tiernitos, digamos, sí se pueden. Lástima que no traje, pero hay unos 3, 6, 8, fácil, unos 20 hay. Miren qué lindas flores. Este nopal no es el mismo que venden en México. Este tiene muchas espinas, pero igual son ricos, para quitarse el antojo. Miren. Así que, me voy a ir feliz y contenta. Es que para la próxima, voy a traer mi cuchillito y me los voy a cocinar. Ya sé dónde tengo ahí mi porción de nopales. Acá ya están acalorados, porque sí, el sol y el viento que está tan fuerte. A aire caliente. Sí. Es un aire del, un viento del norte, ¿no? Ajá. De los años que hemos estado recorriendo toda esta zona, nunca he visto una víbora, una serpiente. Nunca he visto una. Dice Javier que hay algunas muy chiquitas, flaquitas, de esas chiquitas. Pero yo jamás he visto una. Y miren que me he metido por todos lados. Estas, ¿han visto las películas esas del desierto? Donde van las bolas esas girando, girando. Bueno, son estas. Y son estas que cuando se secan, queda como esto. Por eso cuando hay mucho viento, se las llevan. Todo esto que ven acá, todo esto es de ese tipo. Vamos por acá. A ver si por ahí nos encontramos una, una liebre. Ay, ¿esto qué es? ¿Qué tienen acá? ¿Como una reunión? Ah, aquí es donde dijo. Hay dos sillas. Un lugar como que se ve que lo prepararon para reunirse. Se escuchan como lo que se escuchan. Una vela. Papi. ¿Esto lo llevo? Sí, vamos, Lunes. ¿La sentamos a escar? No, vamos, vamos, se quiere sentar. No, vamos. Sí, ¿para qué lo usarán? Pero se ve que quitan todo lo que son las ramitas y todo eso para tener libre acá. No sé. No sé qué uso le darán a este lugar. Y hay un ave, me parece, por ahí. Se escucha un ruido. ¿Escuchan? ¿Escucharon? ¿Qué ruidos? A ver. ¿Qué ruidos? ¿Escucharon? Así es. Mucho ruido No sé qué sea No sé qué sea Mejor salgamos de aquí Un animalito de ser Porque no se ve nada Bueno, vamos a seguir andando por esta zona Bueno, acá está Javier ya está preparando el mate Acá están las nenas ya disfrutando de unas galletitas Ya deben de ser más de las seis de la tarde Entonces el sol ya no se siente tan pesado Pero el viento sigue Esta agua que se ve es el canal del Indio Amor, ¿qué tal vienen turistas por acá? No, no, no Y hasta eso Solo unos cuantos andan caminando por acá O sea, sí pasan caminando por allá El camino, digamos que ese camino es súper largo Porque es desde la entrada hasta Punta Verde Y también rodea, o sea, rodea San Antonio Y turistas quizás solo en auto Pero que vengan turistas por acá, por esta zona Y solo que sean conocidos, ¿no? Conocidos de alguien O que sean aventureros como nosotros Que nos andamos metiendo por todos lados Realmente tiene lugares muy bonitos Atrás de Alpaz es hermoso Toda esa parte es hermosísima La mar grande que está allá Todo, todo eso es playa Todo, todo, hasta las grutas O sea, 17 kilómetros Que son más o menos hasta las grutas 15 o 17, algo así Y por acá para caminar La verdad que es hermoso Es muy, muy lindo Y seguimos acá tomando mate ¿Cómo le están pasando? Bien ¿Les gustó la caminata? Sí Mucho viento, ¿no? Mucho viento Qué? Sí Sí Cuoco la caminata Que fue Qué, qué 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 Peque Peque Quinto Peque A ver, acá van practicando silbidos, a ver, a ver, ¿cómo es Hanna? A ver, amor, ese pajarito. ¿Dónde? Se quiere ser el pajarito, el gorrión. ¿El calandrio? A mí no me sale. Así, poniendo los dedos, no me sale. A mí me sale así. Bájale un poco. A ver, Hanna. Bueno, chicos, miren, toda esta zona es virgen de turistas. No sé si sea esa la palabra, pero o sea, quiere decir que por acá turistas, nada. Bueno, a ver, acá Javier nos va a decir, porque parece, desde el año pasado tenían intenciones de habilitar como playa una zona, pero... La zona que quieren habilitar es una zona donde estaba el muelle, el muelle artesanal, donde está aquel poste, no sé si se alcanza de ver, parado, bueno, con esta zona. Y enfrente, toda la parte, toda la parte de lo que es el muelle del pad que le dicen. No sé si tenemos un video ahí. Sí, del muelle del pad, sí. Es hermoso. Esta parte también la quieren habilitar, pero todavía no está en el estado. O sea, está en planes, pero quién sabe para cuándo. Pero bueno, toda esta zona que es lindo para caminar, que está la mar grande, que... La mar grande tampoco está habilitada. No, no. Sí, eso sí. No está habilitada como playa, pero vienen, vienen principalmente los de San Antonio. Toda esta zona es súper tranquila y nada de turistas. No vienen por acá. Y sí, muy segura. Eso sí. Bien, chicos, este es el canal del Indio. Ahora está bajando, pero hace hora y media, más o menos, estuvo alta. Y no sé hasta dónde llegaría porque no fue tan alta. Creo que está por ahí. Pero de este lado son piedritas y de aquel lado sí hay arena. Así que, chicos, ya saben, por acá pueden darse una vuelta. Les va a gustar mucho. Solo fíjense que la marea esté alta. Solo ese dato, porque si no van a encontrar todo seco. Donde les mostré los nopales, los cactus. Bueno, para allá vamos. Ya vamos a ir para casa, porque el sol ya ha bajado mucho. Deben de ser como las siete. ¿Qué hora es? Siete cuarenta y cinco. ¿Siete cuarenta y cinco? Uh, ya es tardísimo, entonces. Ya nos vamos a casa porque Javier tiene programa en la noche. En la radio, haz promociones de tu canal. Con dos chicos, Joselito y Matías Rodríguez, hacen un programa de charlas. Un programa de charlas. Un programa de charlas. Ah, sí. Esos son los martes y jueves. Los lunes son de un programa de lo nuestro, de artistas locales. Un programa de charlas. Pero bueno, por si quieren, por ahí pueden seguir. Larcontenido.com Gracias a mi carroncito de azúcar. Bueno chicos, esperamos que los haya entretenido un poquito el video, para que conozcan la zona. Este lugar, como les dije, es una zona virgen de turistas, porque los turistas por acá no vienen por estos lados. Pero por si quieren venir a pasar un ratito tranquilos, en paz, la verdad que es una zona muy tranquila. Toda esta zona es súper tranquila. Ese es el camino de Alpat. Esa es la entrada a la Mar Grande, que es Playa. Son médanos como montañas hermosas para que jueguen los niños. Así que yo les hago la invitación. Si ustedes quieren y vienen por las grutas, dense una vuelta por San Antonio, que seguro les va a gustar algunos lugares que tienen, que son muy bellos. Muy lindos. Pero nosotros ya nos vamos a casa. Así que cuídense muchísimo. Les mando un abrazo gigante. Y nos vemos hasta la próxima. Bye. Y hoy toca México. Sí señores. Y Javier va a probar ricos nopalitos. Es un abrazo gigante. ¡Ahora! Más preguntas. No. Los colegos.